Tenemos un invitado en nuestro piso, él es Germán Peirano y es parte de la comisión organizadora de la gran fiesta de la Corvina Rubia. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y por venir a contarnos de esta fiesta que nos encanta y que bueno, que un año más va a tener obviamente su fiesta, su momento, pero un poquito más tarde, ¿es así? Sí, bueno, este año tuvimos que obligadamente movernos al mes de diciembre porque en nuestra fecha habitual, que es el tercer fin de semana de noviembre, la Comisión Nacional Electoral dispuso que el día 19 de noviembre, más precisamente, de haber un balotage, o sea, la necesidad de un balotage, ese sería el día indicado para desarrollarlo. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra fiesta necesita una planificación y que no podíamos esperar ni especular con un resultado en el mes de octubre, tomamos la decisión de mudarnos al fin de semana largo próximo más cercano, que fue el del 8 de diciembre. Y bueno, la verdad que no es algo que nos guste movernos porque genera ciertas desprolijidades, pero bueno, cuestiones de fuerza mayor, tomamos la decisión de irnos al mes de diciembre. Bien, y ya sabiendo la armonía que hay también entre las fiestas de aquí del Partido de la Costa, tenemos ahí en ese fin de semana o por ahí en diciembre la fiesta del Sol y la Familia, ¿no? En San Bernardo. Sí, sí, claro, buscamos que no, justamente no encimarnos, la fiesta del Sol es el fin de semana del 18 de diciembre, digamos, una semana antes de Navidad, que son 15 días después. Claramente buscamos no perjudicar a otras fiestas, que estamos en contacto todo el tiempo y lógicamente notificamos debidamente por qué nos movíamos de fecha, pero así que... Sí, por eso digo, hay una armonía, ¿no?, entre ustedes, entre todas las comisiones organizadoras, digo, y de repente correrse debe haber sido... habrán tenido que hablarse entre ustedes y contar esta situación. Sí, claro. Hace ya unos años, por lo menos dos años, estamos trabajando en conjunto con fiestas de todo el Partido de la Costa y eso hace que tengamos una comunicación muy fluida y en todo caso también nos ayudamos mucho en estas cuestiones. Claro, bueno, una fiesta que se viene armando, que sabemos, ¿no?, que cada una de las fiestas de aquí del Partido de la Costa, mucho más aún la de la Corvina que tiene tantos años, viene preparándose siempre todo el año. No esperan, como vos decías, no se puede especular con los tiempos ni nada. Bueno, ¿ahora qué se viene preparando? Bueno, este año hemos trabajado muy puertas adentro, porque es un año muy particular, ¿no?, desde lo económico y demás. Entonces, hemos estado todos estos meses trabajando puertas adentro, tomando decisiones en cuanto a lo que se viene y puntualmente ahora estamos justamente lanzando toda una serie de eventos que vamos a hacer a partir del 9 de septiembre con fines recaudatorios que hemos trabajado, como te digo, durante todo el año. Así que, la verdad que la situación en lo económico es difícil, como todos los años, pero este año se nos está haciendo un poco más complicado porque los costos de la realización de la fiesta son realmente muy elevados y han incrementado en porcentajes que, digamos, teniendo en cuenta que nuestra fiesta es una fiesta que principalmente está financiada por la gente, por el vecino. Claro. El vecino no incrementó sus ingresos de la misma manera que incrementaron los costos. Entonces, eso hace que haya ahí una discrepancia que nos pone en una encrucijada, pero bueno, nosotros seguimos proponiendo distintos eventos. El 9 de septiembre vamos a hacer una cena por el Día del Maestro, que está enfocada justamente en ese sector y en celebrar con maestros de distintos establecimientos su día. Al otro día, el día 10 de septiembre, tenemos un encuentro de danzas, que es ya un clásico, hicimos uno en el mes de mayo, si no me equivoco. Y bueno, este va a ser el segundo que vamos a hacer este año, que ya también está con grilla completa y ya las entradas se están vendiendo muy, muy bien. Así que estamos muy a la expectativa de qué pasa con eso y ya también planificando los próximos eventos ya justamente vengo de una reunión de comisiones donde estábamos viendo las fechas de octubre y de noviembre con todo lo que se viene. Seguro. Bueno, no te digo que me spoilees nada, pero ¿hay algún indicio de quién puede llegar a venir, del número principal para esos días y demás? La verdad que no, y ya esto no es una cuestión de reserva, sino básicamente es lo que te digo, que es muy, digamos, sí hicimos un sondeo en cuanto a dónde estábamos parado en lo económico. Fue muy sorpresivo lo que encontramos, entonces estamos siendo muy cautelosos, estamos viendo bien el dinero con el que vamos a contar para entonces de esa manera salir a contratar lo que la fiesta puede pagar. Este año vamos a ser un poco más cautos en eso y no vamos a salir a hacer gastos que de repente no podemos afrontar. No, me imagino que como sube todo, también han subido los calles de los artistas y se han encontrado con números tremendos. Considerablemente. Los aumentos no bajan del 100% y de verdad hablamos de millones. Sí, sí, sí. Entonces, nada, entendemos que si bien es la fiesta del pueblo, se merece el mejor contexto y la mejor fiesta posible, eso también tiene márgenes, ¿no? Y nosotros no pretendemos salirnos de esos márgenes, sino que vamos a hacer la mejor fiesta posible con el presupuesto que tengamos a la mano. Totalmente, totalmente. Bueno.